En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pregunta que nosotros nos hacemos al volver a los relatos del Éxodo es ¿Por qué esos acontecimientos marcaron tan profundamente y para siempre la vida del pueblo elegido? ¿Qué tuvo de tan especial esa gesta del Éxodo como para cambiar, como para dejar sellada para siempre la historia del pueblo de Israel? Estamos buscando esa respuesta, tenemos algunos elementos. Nos damos cuenta que todo el Éxodo es la historia de dos dioses. Es la historia de dos dioses, es la colisión de este Dios falso y el Dios verdadero. Y por consiguiente, como no podía ser de otro modo, es la declaración, la revelación del Dios verdadero. En esa colisión entre el Dios verdadero y los dioses falsos, lo que queda demostrado es quién es el Dios verdadero. En este sentido, la gesta del Éxodo tiene un valor permanente. Porque se convierte como en el modelo, como en el esquema básico, que luego se repite cada vez que algo trata de competir con Dios. Cualquier cosa que trata de tomar el lugar de Dios es un faraón. Y por eso, la historia del Éxodo no es simplemente un punto, sigo con mi imagen, un punto que se queda atrás, sino que la historia del Éxodo se renueva cada vez que algo compite contra Dios. Cada vez que alguien, cada vez que alguna criatura, cada vez que alguna ideología, cada vez que un poder tiránico, cada vez que la seducción de un placer intenta adueñarse del corazón humano, cada vez que eso sucede, otra vez tenemos a faraón. Y otra vez es necesario el Éxodo. O sea que el Éxodo no es simplemente un punto, no es simplemente un acontecimiento, sino que es el arquetipo de las victorias de Dios. Es el modelo, es el prototipo de las victorias de Dios. Por eso, no es un recuerdo, sino que es un cimiento. No es algo que simplemente se conserva, sino que es una fuente a la que ha de volver el pueblo una y otra vez. El papel fundamental del Éxodo es educar la mente del pueblo elegido. De manera que cada vez que algo se levante contra Dios, ellos puedan recordar el mismo Dios que nos libró del poder del faraón nos puede librar de esto. De eso es de lo que se trata. Y por eso hay un valor permanente en la historia de la Pascua. Porque la historia de la Pascua es la historia de la victoria de Dios y en esa victoria la revelación de su nombre, la revelación de su poder, la revelación de su sabiduría y sobre todo la revelación de su amor. En los textos que recordábamos en nuestra charla pasada, me referí al capítulo tercero, al capítulo quinto y algún otro capítulo, pero no mencioné uno muy importante, el capítulo cuarto. En ese capítulo cuarto ya Dios amenaza a faraón y le dice Israel es mi primogénito. Deja salir a mi primogénito. Si no dejas salir a mi primogénito, se muere tu primogénito. ¿Dónde encontramos eso? Eso lo encontramos en el versículo 21 y 22. Dijo Yahvé a Moisés Cuando vuelvas a Egipto harás delante de faraón todos los prodigios que yo he puesto en tu mano. Yo por mi parte endureceré su corazón y no dejará salir al pueblo. Sobre este tema de cómo es eso de que Dios endurece el corazón de faraón sobre eso tenemos que hablar. Pero por ahora nos interesa este versículo Éxodo 4.22 que es una clave bien importante de lectura. Dirás a faraón Así dice Yahvé Israel es mi hijo mi primogénito. Yo te he dicho deja ir a mi hijo para que me dé culto. Pero como tú no quieres dejarle partir voy a matar a tu hijo a tu primogénito. Ahí se ve clarísimo clarísimo que todo el Éxodo es la lucha de estos dos dioses. Es la lucha entre el Dios falso que es el faraón que ya pretende arrogarse el derecho de decidir quién vive y quién no vive incluyendo los hijos de Israel. Por supuesto y ante todo con los hijos de Israel. O sea que es como que faraón le dice a Dios yo voy a determinar quién vive de los tuyos. Es como que faraón le dijera a Dios yo te voy a matar los que yo quiera. Yo te mato los que yo quiera. Y entonces Dios le dice tú no eres el dueño de ellos Israel es mi primogénito tú me estás matando a los míos. y le dice si no dejas salir a mi primogénito para que me dé culto entonces yo mato a tu primogénito. Bueno hay varias cosas que hay que aclarar porque claro nosotros estamos marcados por la mansedumbre por la humildad y por la caridad de Cristo. y ese lenguaje bárbaro ese lenguaje de que ahora yo te mato tu hijo pues es una cosa que choca nuestros oídos cristianos. Pero por el momento quiero destacar que el éxodo es la lucha de dos dioses o mejor el éxodo es la lucha de un dios celoso que se levanta contra cualquier dios falso porque los dioses falsos quieren esclavizar al hijo suyo que es Israel y tú no vas a esclavizar a mi hijo y tú no vas a matar a mi hijo. Dios se levanta y sale en defensa de su hijo y en esa defensa y en esa victoria revela quién es él y en esa defensa y en esa victoria se muestra también el prototipo de todas las victorias de Dios. ¿Cuál es el valor permanente de la Pascua que se nos relata en el éxodo? El valor permanente es que el Dios verdadero se levanta contra los dioses falsos y en la victoria contra esos dioses falsos se muestra a sí mismo se revela revela su poder revela su amor. Entonces empecemos a hacer algunas aclaraciones primera una pregunta que puede parecer ingenua que tenía de malo la esclavitud en Egipto que era lo que había de malo ahí porque ya vemos que la vida que llevaban los israelitas no era tan espantosa de hecho algunos estudios arqueológicos muestran que los egipcios trataban con relativa consideración a sus esclavos aquellas ciudades donde vivían los obreros por ejemplo los que hicieron las pirámides las pirámides son pues muchos siglos muchos muchos siglos atrás de toda esta historia las ciudades donde vivían los obreros que hicieron las pirámides eran ciudades que tenían condiciones de vivienda bastante comparables a las de los ciudadanos egipcios es decir se ve que ellos no eran torturadores de sus esclavos y la razón está en esa palabra que he utilizado varias veces que yo sé que es una palabra despectiva el faraón y los egipcios miraban a sus esclavos como se mira al ganado más o menos y nadie maltrata a la vaca que tiene es la vaca que me está sirviendo porque la voy a matar hay que tenerla bien alimentada para que siga dando su leche para que siga dando cría yo no tengo por qué dañar lo que a mí me sirve así como no daño una herramienta pues tampoco daño a mi esclavo entonces hay que tener bien claro en qué consiste esa dura servidumbre en qué consiste ese clamor del pueblo en qué consiste esa esclavitud qué es lo realmente malo ahí si uno compara lo que vivió el pueblo en Egipto con lo que le tocó vivir después en el desierto estaban mucho mejor en Egipto entre las muchas rebeliones del pueblo contra Moisés se oye en alguna ocasión una voz que dice oye es que no había suficientes tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir aquí esos israelitas se quejaban de todo de todo que la leche no es deslactosada que bueno ellos se quejaban de todo este pan sin cuerpo dicen este pan sin cuerpo nos da náusea dice una traducción el primer día que comieron maná oh maná segundo día maná tercer día maná cuarto día parece que maná quinto día otra vez maná de manera que muy pronto se saturaron del pan del cielo y era pan del cielo se saturaron del pan del cielo o sea que las condiciones en el desierto no eran especialmente agradables y si vamos a la tierra prometida la tierra que emana leche y miel pues eso tampoco es tan cierto recuerda cuando en el libro de Josué se cuenta que fueron unos exploradores la primero lo primero que dicen los exploradores es esta tierra devora a sus habitantes y esta llena de enemigos son gigantes y a su lado nosotros parecíamos saltamontes y así nos miraban ellos no la llegada a la tierra prometida tampoco fue fácil y luego todo ese tiempo de los jueces prácticamente desde el año 1250 o cosa parecida que llegan ellos a la tierra prometida hasta el reinado de David que se sitúa en el año 1000 son por lo menos 250 años de acoso guerras humillaciones y muchísimas derrotas frente a los filisteos eso no es exactamente cómodo eso no es exactamente un paseo de vacaciones eso no es exactamente el paraíso durante el tiempo de David tuvieron una cierta prosperidad luego en el tiempo de Salomón pues Jerusalén se llenó de gran belleza pero a costa de despojar al resto del país por eso la gente estaba resentida con Salomón la figura de Salomón hay que tratarla con cierto cuidado porque porque es un reinado muy ambiguo produjo unas injusticias sociales muy fuertes que dejaron terriblemente indispuesto al pueblo sobre todo al pueblo del norte a las tribus del norte y por eso cuando se murió Salomón de lo primero que hicieron esas tribus fue ir donde el heredero Roboam y decirle bueno ya bájale 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 a esos impuestos y para que servían todos esos impuestos pues para lo que contó la reina de Saba para que en la corte en Jerusalén todos estuvieran muy bien uniformados para que toda la vajilla fuera de la mejor calidad para que los banquetes fueran espléndidos pero había alguien que estaba pagando eso esa es la historia de Salomón bueno según eso entonces en que consistía vuelvo a mi pregunta en que consistía que era lo terrible de la tal esclavitud que era lo que pasaba que era lo que estaba tan mal en esa esclavitud faraón cuidaba su ganado faraón cuidaba sus esclavos de vez en cuando pues les daba un poco de diversión que es la misma estrategia que han tenido los gobiernos a lo largo de los siglos esa estrategia se dice en latín y se traduce por pan y circo darle lo básico a la gente y mantenerla divertida distraída y ya los tienes de tu lado es que la fórmula desde siempre la fórmula ha sido la misma esclavos felices esa es siempre la fórmula si quieres mantenerte en el poder esclavos felices no se puede mantener indefinidamente a un pueblo descontento el último gran experimento en el descontento de una nación o de muchas naciones es la unión soviética semejante aparato de espionaje semejante red de campos de concentración tantas cámaras de tortura tanta capacidad de desaparecer asesinar la gente tanto poder concentrado en el partido en el único partido o sea que no era partido sino entero tanto poder concentrado en un solo partido y sin embargo y sin embargo perdieron sin embargo eso cayó porque no puedes tener a la gente descontenta indefinidamente por eso toca irle dando alivios así por ejemplo para quienes no estén enterados el presidente vigente en Venezuela Nicolás Maduro se dio cuenta que se me está muriendo la gente entonces ya abrió fronteras para que los venezolanos pudieran entrar a Colombia a comprar alimentos y medicinas porque se le está muriendo la gente se necesita darles pan hay que darles algo siempre hay que darle algo a la gente para las necesidades y hay que darle algo a la gente para mantenerla distraída eso era lo mismo que hacían los emperadores y en general las familias aristocráticas en Roma los llamados patricios la palabra patricio viene de pater las patricie familia eran quienes pues las familias de los padres de Roma esos eran los patricios y ser patricio era algo que no se podía obtener era un privilegio de sangre eso no se podía obtener tú podías tener muchísimo dinero tú podías tener conquistas militares pero ser patricio no lo podías tener a menos que fueras de esa familia bueno pues los patricios por supuesto que eran odiosos a una parte de la población sobre todo cuando las desigualdades eran insostenibles pero mágicamente entre comillas cada vez que se veía que ya se iba a levantar el pueblo mágicamente llegaba un barco con grano abundantísimo de los trigales de África porque África era el granero de Roma entonces llegaba un barco repleto de trigo y se avisaba había un sistema de comunicación muy interesante de voceo ahí en Roma se avisaba a la gente ha llegado un barco y por la generosidad y por la bondad de Lucio Máximo Suponcio entonces ahora se va a repartir trigo a todos los que quieran y llegaba la gente allá al barco y se iba con sus canastones llenos de trigo ya se acabó la revolución eso sirve por un tiempo hay que tenerlos contentos y por eso también había que organizar los distintos espectáculos de gladiadores y de luchas con las fieras y los mismos sacrificios de cristianos en una sociedad tan corrompida como la romana una sociedad donde poco a poco la morbosidad y el sadismo se convierten en moneda común entonces esos espectáculos grotescos sangrientos al máximo ver como despedazan a gente inocente oír como crujen los huesos de una persona cuando es destrozada por un león esos eran placeres para las multitudes enfermas del tiempo de los romanos entonces ya ellos sabían lo que tenían que hacer de vez en cuando un barco con trigo y ferias y fiestas y espectáculos y mantener a la gente distraída por supuesto como eres persona inteligente y como oyes con atención ya tú estarás relacionando esto con nuestra época cuáles son los métodos actuales cuál es el pan y circo de qué es de lo que se trata el caso más visible es el de muchos gobiernos socialistas que empiezan a subsidiarte y a subsidiarte que es una manera de encadenarte y encadenarte ¿no? entonces cuantas más cosas estén subsidiadas y cuantas más cosas recibes gratuitas y cuantos más dineros y dineros y dineros pone en tu bolsillo el gobierno cada peso o cada peseta o cada euro o cada lempira o cada dólar que pone el gobierno en tu bolsillo es otra cadena con la que te agarra ese es el método permanente del socialismo hacerte dependiente eso fue lo que tuvo clarísimo Hugo Chávez en Venezuela desde el principio empezar a asegurarse de que la gente tuviera siempre esos subsidios del gobierno para que no pudieran imaginar su vida sin el gobierno ese es el pan y de resto pues está el circo las distintas distracciones con las que hay que mantener a la gente atontada una de las distracciones favoritas de Hugo Chávez era estar siempre en esos larguísimos discursos porque bien le aprendió a Fidel Castro en esos discursos larguísimos larguísimos significa discursos de seis horas o sea que nadie puede quejarse en este retiro espiritual en esos en esos discursos de seis y de siete horas yo no sé cómo puede un ser humano resistir eso pues eso es un espectáculo eso es una narrativa eso era mira esos programas ay Dios mío esos programas de Hugo Chávez en ciudades de Colombia se capta perfectamente la señal venezolana no ay esos programas de Hugo Chávez mira eso tenía mezcla de novela payasos fieras era un circo completo ese señor era un circo completo iba echando todos sus chistes y tal y no faltaba por supuesto la alusión continua a cómo el presidente y luego expresidente colombiano Álvaro Uribe es el que está conspirando contra nuestro país y cómo el gobierno yanqui quiere atacarnos pero el pueblo venezolano no puede permitir eso y ahí se mantiene la gente distraída siempre atentos a la otra batalla a la otra pelea distraídos y subsidiados distraídos y subsidiados una y otra vez así que en el caso del capitalismo pues eso es evidente en el caso del socialismo perdón en el caso del capitalismo es un poco menos evidente pero también funciona así los métodos del capitalismo incluyen el lograr que una gran proporción de la población caiga bajo algún tipo de adicción tú crees que todas estas campañas que han logrado corromper generaciones enteras de españoles y españolas todas estas campañas con subsidios millonarios campañas de sexo seguro ¿para qué son? ¿para qué son esas campañas? no son para prevenir embarazos adolescentes porque eso se ha multiplicado no son para disminuir los abortos porque eso se ha multiplicado ¿para qué son esas campañas? pues para volvernos adictos a todos para eso son de eso es de lo que se trata y la legalización de la marihuana que es un movimiento intensísimo en todo el mundo ¿para qué es? para mantenernos adictos a todos y la pornografía a granel por todas partes la vulgaridad cotidiana eso sí que me perdonen los españoles pero de la televisión pública de peor calidad que yo conozco en el mundo la de este país cosa que me da vergüenza decir porque eso es muy triste pero eso es así esos son los programas la procacidad la chavacanería y sobre todo la corrupción en estos días precisamente se quejaba una mamá española porque en pleno horario pleno horario infantil horario pues en que los muchos niños miles millones de niños pueden estar accediendo a la televisión entonces estaban una serie de programas catequéticos pero con la catequesis de la transexualidad entonces hay que enseñarles a los niños o sea a los infantes hay que enseñarles que hay niños que tienen órganos sexuales de mujer y hay niñas que tienen órganos sexuales de hombre ¿ves? ¿te ha quedado claro? ahora te lo vamos a explicar con unos dibujos y ahora vamos con unos dibujos a mostrar como hay niños que tienen órganos de mujer y como hay niñas que tienen órganos de hombre ese es el programa para en horario infantil ese es el programa ¿para qué eso? ¿por qué eso? ¿por qué ese afán? ¿por qué esa prisa? porque no se puede utilizar otra palabra ¿por qué esa prisa en corromper la juventud? ¿por qué? porque para el capitalismo salvaje es indispensable que todos seamos adictos adictos al licor adictos al porro adictos a la droga adictos a la pornografía adictos a la marihuana adictos adictos ¿por qué? porque un adicto es un esclavo feliz un esclavo feliz entonces esa exacerbación de todo lo sexual que parece que no hubiera otra dimensión más importante en el ser humano que parece que ese es el único derecho por el que hay que luchar y parece que no hay crimen peor que oponerse a ese tipo de lenguaje esa exacerbación del placer sexual como sea con quien sea en donde sea esa es otra vergüenza que bueno pasa en muchos países pero es que con el amor que yo le tengo a este país yo tengo que decir también las cosas y este país yo digo que es un país reteñido porque cuando se trata de ser santos es la santidad de Teresa y de Juan de Ávila y de Ignacio de Loyola y así santidad reteñida pero si es a blasfemar a blasfemar a destajo y el sacrilegio peor de la tierra tiene que suceder en España porque todo tiene que ser reteñido entonces pues esa sexualización esa hipersexualización de donde viene no hace mucho salió también en los medios una parejita de jóvenes pues no se les ocurrió mejor idea que en alguna de las estaciones del metro echarse como un par de perros a tener sexo ahí delante de todo el mundo vamos a tener sexo aquí pues tú quieres y yo también pues a por ello y vamos a tener sexo y todo el mundo viéndolos y estos ahí revolcándose y lo que sea nadie intervino eso es parte de los derechos eso es parte del libre desarrollo de la personalidad eso es parte de siempre se inventan alguna cosa la libertad de expresión o que se yo a que voy con eso a que es clara la opción de nuestros gobiernos entre comillas capitalistas que ya no existe ni capitalismo ni socialismo lo que existe son tiranos que se ponen una bandera y si le dices mira ahora ponte este otro trapo pues ahí voy con el otro trapo con tal de seguir mandando a ellos no les importan las ideas a ellos no les importan ya los principios se ha cumplido tristemente lo que decía ese famoso humorista norteamericano Groucho Marx en un programa en una película de hace décadas este hombre que era un gran cómico entonces dice quien sabe que personaje estaba representando ni eso importa y entonces dice le dice a su interlocutor en la película pues sepa y entienda que estos son mis principios y si no les sirven pues tengo otros entonces entonces así están estos así están estos es decir ellos principios no tienen cualquier cosa vale todo funciona anything goes dicen en inglés cualquier cosa sirve no importa pero si importa una cosa esclavos felices en el socialismo clásico eso se llama subsidiados y distraídos y en el capitalismo eso se llama adictos cada vez se parecen más una cosa a la otra cada vez se parecen más subsidiados y distraídos o adictos vuelvo a mi pregunta a ver si alcanzamos a responderla mi pregunta es entonces ¿cuál era la la esclavitud? ¿qué era lo terrible de esa esclavitud? si yo le pregunto a un adicto si yo le pregunto a un adicto adicto por ejemplo a la marihuana el lugar del mundo donde está más grave la adicción a la marihuana es el estado de Colorado en los Estados Unidos de América que fue el primer estado o región pues no estado de país sino estado de región del mundo donde se legalizó el consumo de la marihuana los ¿cómo llamarlos? los tramposos los cínicos que empujaron esa legislación en Colorado decían que el uso oye la palabra recreativo el uso recreativo de la marihuana quedaba únicamente permitido a los que tuvieran 21 años de edad o más lo cual significa que a los 20 años nadie iba a utilizar marihuana según ellos según ellos las últimas estadísticas indican que ya hay niños de 8 años adictos a la marihuana en el estado de Colorado de eso es de lo que se trata que seamos todos adictos encadenados por algún lado o por otro por eso es tan importante que la gente empiece a fumar y a emborracharse y a tener sexo y dele con la pornografía y dele con pero lo más triste que es que son esclavos felices unas cuantas personas conoce uno que un día se sacuden y dicen oye yo que estoy haciendo este valiosísimo portal católico en internet que se llama religión en libertad así se llama para quienes consultan internet religión en libertad punto com ese portal tiene casi todos los días testimonios muchos de esos testimonios vienen de este mundo del mundo europeo vienen del primer mundo y vienen con historias preciosas de gente que ha salido de sus adicciones en una peregrinación en una buena confesión en un retiro espiritual o en un encuentro inesperado con la gracia esas historias existen pero debemos ser sinceros esas historias son una pequeña pequeña minoría la mayor parte de la gente está muy satisfecha con eso tú quieres un gobierno que restrinja el acceso a la pornografía pues no yo estoy bien así quieres un gobierno que restrinja el acceso a la marihuana recreativa en los países donde ha sido aprobada no yo estoy bien así esclavos felices esclavos felices esa es la fórmula esa es la fórmula del faraón esa es la fórmula de Herodes el Grande ¿qué hizo Herodes el Grande? pues vaciando las arcas del reino de Judá durante 38 años se dedicó a construir un templo que debía ser el orgullo de los judíos es decir que ellos se sintieran felices con ese templo así Herodes no fuera rey porque Herodes no era rey Herodes era un usurpador pero un usurpador que les hizo un bonito templo y cuando hay un bonito templo de por medio pues parece que para muchos judíos se pueden omitir las discusiones sobre quién es y quién no es rey siempre la fórmula es la misma entonces el faraón ha trabajado por los esclavos felices Herodes ha trabajado por los esclavos felices los romanos eran maestros en esto de tener felices a sus esclavos los griegos también en tiempos de Aristóteles siglo IV antes de Cristo en Atenas el 90% de la población eran esclavos para ser francos y esto aquí en voz baja y que no lo sepan sino los que vean internet para ser francos los únicos que no han sabido tener esclavos son los norteamericanos esos si no saben tener esclavos porque maltrataban horriblemente a su gente no han sabido tenerlos pero muchas otras naciones han aprendido muy bien la lección y saben que es lo que hay que hacer vuelvo a la pregunta si la fórmula es tener esclavos felices entonces ¿por qué la Biblia habla de que los israelitas salieron de dura esclavitud? ¿por qué se habla de dura esclavitud si en el fondo eran esclavos con unas condiciones de vida bastante decentes con unas cuantas celebraciones y fiestas y carnavales o el nombre que eso tuviera en aquella época ¿por qué la Biblia habla de dura esclavitud? de hecho cuando Faraón empieza a preocuparse los israelitas ya eran más numerosos que los egipcios ¿cuál es entonces la raíz de la preocupación de él? pues él se da cuenta que estos pueden aliarse con una nación extranjera eso ya lo dijimos pero él no empeora las condiciones de los israelitas acuérdate que les daba la paja necesaria para hacer los ladrillos para hacer los adobes aquellos o sea que la condición de los israelitas no era espantosa no se puede comparar con lo que vivían muchos negros en el sur de Estados Unidos en esos inmensos campos cultivados de algodón las crueldades de los norteamericanos contra los esclavos negros son una cosa que uno no puede casi leer claro como ellos se han encargado como los anglos se han encargado de echarle toda el agua sucia al imperio español la gente tiene idea de que el esclavismo era fundamentalmente un asunto de españoles y que era un asunto inhumano que se practicaba fundamentalmente en las colonias de España pero la realidad es muy distinta la crueldad los castigos la manera de quemarlos de marcarlos de tatuarlos a fuego de mutilarlos todo eso se hacía con los esclavos muchas veces eran castigados hasta la muerte ejecutados y sus mujeres incluyendo niñas de 14 y 15 años eran violadas sistemáticamente y los hijos que nacían de esas violaciones eran por nacimiento esclavos otra vez esa era la esclavitud en Estados Unidos eso es dura esclavitud los egipcios no tenían ese sistema los romanos tampoco los romanos eran muy inteligentes los romanos realmente querían un imperio que durara mil años y les duró pues muchísimo no más de eso los romanos querían un imperio que durara bastante sabían respetar culturas sabían respetar religiones no no eliminaban la población no maltrataban inútilmente a la gente cuando había que hacer una demostración de fuerza era porque se les habían revelado entonces ahí sí caían con una dureza inusitada ¿por qué dice la biblia que es una dura esclavitud? la razón no es económica la razón no es laboral la razón no es de salud la única explicación que yo encuentro otro que la busque y que diga la suya pero la única que yo encuentro mirando texto por texto viendo despacio no los adjetivos que se utilizan sino las realidades que ellos tenían viendo texto por texto lo único que explica ese calificativo dura esclavitud lo único que lo justifica es estaban sirviendo al señor equivocado eso es lo único y ese señor faraón solamente pensaba en su propia gloria era lo único que a él le interesaba no le interesaba nada más lo único que él quería era su propio engrandecimiento y por supuesto eso le llevaba a considerarse dueño de la gente y por consiguiente a eliminarlo de los niños que ya explicamos entonces me voy a atrever a decir esta frase que no le he dicho antes que yo me acuerde ni en este ni en otros retiros la dureza de la esclavitud en el éxodo no es un dato sociológico ni estadístico ni económico es un dato teológico es una lectura teológica de la realidad de ese pueblo te lo voy a describir de esta manera imagínate que te encuentras a una de tantas personas de las que llevan esa vida al ritmo de las adicciones actuales pensemos por ejemplo en el caso de una mujer relativamente joven ha convivido con todos los novios que ha tenido de repente pues se sintió bisexual lleva tres o cuatro abortos hablas con ella tiene treinta y tantos años hablas con ella con grandes parpajo ella te cuenta cuando tuvo novia cuando convivió con tal mujer cuando convivió con los hombres los abortos que se hizo pero todo eso lo cuenta como quien está describiendo el estado de la bolsa en nueva york no hay dolor no hay preocupación no hay remordimiento y de hecho le encanta le encanta esta sociedad donde puedes vivir y hacer tu vida como te apetezca como te plazca este es el país que yo quiero yo no quiero yo no quiero un tirano que me diga que debo ver ni con quien me debo casar ni como me debo portar yo eso no quiero y por lo menos en este país cada que mencionan esa manera de obrar pues ahí sale otra vez Franco yo no quiero a Franco yo no quiero que vuelva a Franco bueno entonces dice dice esta muchacha treinta y tantos años y ella describe y cuenta con desparpajos sus tres oye son tres o cuatro abortos que ya me he hecho yo no me acuerdo tal vez tal vez tres bueno no sé tres, cuatro ponle es decir para ella eso no importa eso no significa nada es parte de mi libertad es parte de mi capacidad de reinventarme es parte de mi capacidad de crearme a mí misma yo haré de mí lo que quiera y si mañana me quiero declarar hombre pues voy al registro civil y voy y me declaro hombre y que pasa no pasa nada o pasa algo no pasa nada bueno ella está feliz está feliz de su libertad de lo que ella llama su libertad y tú escuchas es esta mujer su relato cómo terminó con el primer novio con el segundo el peor fue el tercero porque hasta me dejó una infección que en cuáles me vi yo para quitármela pero bueno ya esa historia pasó ya estoy sana ya estoy limpia no ha pasado nada y sigue su vida y ella lo cuenta así y no le duele y no le preocupa ella no derrama una lágrima por esos bebés y ella no siente que me necesite misericordia de nadie de nadie ella no necesita compasión de nadie yo hago mi vida como yo quiera cuál es el problema pero tú hablas con ella y la escuchas y qué sientes tú por esa persona pues ella dice que no necesita ninguna compasión no te va a recibir una palabra de compasión pero tal vez tú la escuchas y tú si sientes compasión y cuanto más liberada y cuanto más es su desparpajo para decir pues mira yo ahora hago lo que quiera hasta matarme como hizo esta semana pasada un líder por ahí no sé qué era de partido político y filósofo sé que era filósofo pero además activista político entonces él llevaba lo que llaman un blog un blog es una publicación que se renueva con actualizaciones más o menos periódicas en internet él llevaba un blog y entonces la última entrada de su blog dice cuando leas esto ya estaré muerto he decidido acabar con mi vida no soy un enfermo terminal no tengo ninguna amenaza en contra no tengo ninguna deuda impagable pero pienso que ya mi vida dio de sí lo que tenía que dar me voy a matar cuando lean esto ya me habré matado y efectivamente sale la publicación y cuando sale la publicación ya el tipo se había suicidado entonces así va también esta otra ¿no? pues yo haré de mi vida lo que quiera convivo con quien quiera tendré el placer que yo quiera y le voy a meter a mi cuerpo lo que se me dé la gana ¿lo has entendido bien? lo que se me dé la gana su arrogancia su cinismo su seguridad y su felicidad de poder hacerse a sí misma o eso cree ella porque es el delirio prometeico propio de nuestra época su delirio impacta ella no pide misericordia ella no espera que ningún Dios la perdone porque tampoco existe ningún Dios ella no espera que nada cambie en su vida yo seguiré haciendo lo que me parezca y que bueno que estoy en un país donde eso se permite porque yo no quiero estar en un país ni bajo un gobierno que me diga a quien tengo que amar que me diga como tengo que ser feliz y que me diga delante de que virgen me tengo que arrodillar yo eso no quiero cuando ella termina toda su historia su relato su arenga te quedas pensando en ese ser humano te quedas pensando en tantos seres humanos como ella y repito aunque ella no pide compasión tú la sientes debajo de esa arrogancia debajo de ese cinismo en el fondo hay un corazón estrujado y vacío un corazón que ha querido traicionar para sanar las traiciones que ha recibido un corazón que ha querido vengarse por cada vez que le fueron infiel un corazón que quiere pagar con la misma moneda pero que en el fondo llora por eso esta persona cada vez más acude a tranquilizantes o a somníferos o a antidepresivos o a un porrito un poquito de marihuana un poquito de droga una emborrachada una noche de orgía es decir está escapando ¿por qué escapa? ¿por qué tiene que escapar tantas veces? porque lleva adentro un dolor terrible un dolor que ya no reconoce y no lo reconoce porque tampoco lo conoce pero lo lleva adentro por eso escapa por eso cuando llega el fin de semana y no ha aparecido ninguno de sus amigos o amigas para decirle cuál es el programa del fin de cuando no aparece cuando no aparece el amigo o la amiga para decirle oye ¿en qué estás? pues como en nada más bien como en nada bueno pues vámonos a tal parte que han abierto un bar nuevo no sé dónde pues allá vamos cuando no llega esa llamada cuando cada vez llega menos esa llamada se va volviendo evidente que ese dolor está en su corazón que está en su pecho ella misma no conoce su dolor no lo sabe lo sufre huye de él pero no lo reconoce tú aunque no eres ella aunque estás por fuera tú la miras y te das cuenta que ese dolor está ahí ese modo nervioso ese saltar de los ojos ese estarse justificando a cada a cada momento ese estar escupiendo tacos y blasfemias como diciendo yo me meto con el que quiera y nadie puede conmigo eso esconde una realidad de inseguridad y de nervios y de dolor ella dice que es libre pero tú sabes que ella es esclava pero ¿cómo lo sabes? si me voy al no sé qué de estadística o de demografía que existe aquí en España si me voy a ese centro de estudios de demografía y digo bueno oye ¿te parece que esta mujer sea esclava? no, no, no nada, para nada esa no es esclava no es una estadística no es un dato de la estadística es un dato teológico es la mirada desde Dios la que reconoce esa esclavitud y ese clamor estamos volviendo a la última idea que mencionábamos en la charla pasada ese clamor ese clamor sordo Dios lo ha escuchado pero ese clamor también lo puede oír la propia persona ¿qué se necesita para que la persona oiga su propio clamor? ¿qué se necesita? quítale los audífonos que apague que apague unos días el móvil que deje de estar a todas horas conversando con las amigas y con los amigos a ver cuál es el plan cuál es el plan cuál es el plan que apague eso que se quede en silencio que vuelva un momento sobre sí misma ¿qué decía San Agustín? capítulo décimo del libro de las confesiones tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera eso dice San Agustín y esta muchacha la de los tres fueron tres o cuatro no sé por ahí va la cuenta de abortos esa esa que algo tiene que hacer para no llevar la suma de los años que tendría ese hijo que es de las torturas psicológicas peores de las mujeres que han abortado ese ver un niño y decir así estaría mi hijo uy uy pero esta tiene sus recursos psicológicos que siempre son huida 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 ella está huyendo todo el tiempo llévate a esa muchacha a un retiro espiritual desconectale un poco esos audífonos apaga esa televisión suspende por un rato el móvil unas buenas horas unos buenos días y que le pasa a ella que crees que le pasa que todo eso que lleva adentro empieza a salir empieza a salir yo he estado en algunos retiros espirituales con gente joven y es impresionante impresionante cuando empieza a salir ese dolor la actitud de muchos de ellos es mira yo 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 aquí no me hallo yo en esto no sé no sé estoy como aburrido como que no me ubico a huir a irse a irse otra vez otra vez a ver sumergidme sumergidme en el ruido sumergidme en la distracción a ver pon una película cuéntame una historia hagamos sexo droguémonos otra vez a eso ahora entiendes cuál es el sentido profundo de los tres días claro la pregunta que se hace Faraón es y por qué no pueden celebrar a Dios aquí suponiendo suponiendo que tuvieran que celebrar a ese Dios un Dios un Dios que yo no conozco ese tal Yahvé yo no lo conozco suponiendo que tuvieran que celebrar a ese Dios pues celebrenlo aquí no quien es el inventor de los retiros espirituales no es San Ignacio es Moisés tres días por el desierto porque claramente Faraón tiene un sistema de comunicaciones acuérdate que estaban los capataces y no te llamó la atención a ver tú lees la Biblia ¿no? no te llamó la atención que se dice los capataces y los escribas tú no te preguntaste cuando oíste eso allá en el capítulo quinto del éxodo no te preguntaste bueno y ahí ¿qué pintan los escribas? ¿ah? ¿qué pintan los escribas? uno entiende lo de los capataces porque los capataces tenían que dar la orden ¿no? bueno ya no se va a dar más paja aquí para hacer los adobes o ladrillos ya no va a haber más paja para los ladrillos ahora ya sabéis hay que cumplir la misma cuota acelerar el engranaje ¿no? tenéis que cumplir la misma cuota pero no va a haber paja ya queda claro a todos queda claro ¿por qué estaban los escribas ahí? esa pregunta es muy importante muy importante pues te voy a contar que a mí todo me llama la atención y ojalá me llamaran la atención más detalles porque en la Biblia hay perlas así en los detalles y si una sugerencia yo puedo dar especialmente a una monja contemplativa es aprende a pararte en los detalles a meditarlos y quizás a investigar un poco es que hay demasiada sustancia como decís aquí creo demasiada enjundia eso tiene su enjundia y hay que sacarle la enjundia al detalle que decimos en mi país que pitos ¿no? que pitos tocan los escribas ahí ¿qué tienen que ver los escribas con eso? pues hombre averigua un poquito de qué era lo que hacían los escribas en esa sociedad los escribas eran el departamento de comunicaciones y el departamento de educación en Egipto por eso estaban unidos o sea que la red de escribas que podía ser chica o grande eso no importa pero la red de escribas de Egipto es la televisión e internet de Egipto la red de escribas de Egipto es el ministerio de educaciones de Egipto de educación de Egipto eso es lo que pintan los escribas y por eso es tan importante que los escribas estén ahí porque los escribas son el departamento de comunicaciones del faraón y los escribas son los que implementan esa palabra los escribas son los retóricos de esa época ¿qué carreras tenía San Agustín? a San Agustín hay que conocerlo más me hacen el favor a San Agustín hay que conocerlo mucho y hay que amarlo mucho porque sigue inexplorado para muchos de nosotros ¿qué carreras tenía San Agustín? San Agustín tenía básicamente dos carreras lo que llamaríamos hoy carreras profesionales él era abogado por una parte con derecho a litigar en tribunales según el derecho romano y él era retórico y ser retórico en esa época ¿qué era? pues más o menos lo mismo que hoy equivale a marketing y publicidad cosas de esas eso sabía Agustín Agustín era experto en marketing y era además abogado esas eran las dos carreras que él tenía aficionado además a la filosofía como sabemos bueno entonces ahora entiendes por qué es necesario el retiro espiritual porque esa red de escribas no me preguntes el tamaño que eso sí no lo sé no tengo idea del tamaño de eso pero que eso existía existía esa red de escribas eran el medio retórico es decir es el medio de mantener a la gente con la idea que tú quieres la función que cumplen los medios de comunicación hoy eso era lo que hacían los escribas eso exactamente eso era lo que hacían ellos entonces ¿qué es lo que está diciendo Yahvé? Yahvé está diciendo voy a sacar al pueblo de Egipto pero eso no es lo que te debe preocupar primero faraón voy a sacar al pueblo de las garras de los escribas ese es el detalle y eso está ahí en la Biblia éxodo capítulo quinto para que mires ahí despacio todos estos detalles entonces voy a sacar al pueblo tres días por el desierto bueno en tres días por el desierto las voces de los escribas ya se empiezan a apagar es como cuando una persona hace un buen retiro espiritual todos sabemos que cuando se hace un retiro espiritual el primer día el segundo día son prácticamente perdidos o sea este tiempo no se sabe realmente que va a dar pero el hecho es que la gente entra de verdad entra en el retiro espiritual después de unos cuantos días por eso al principio uno no se ubica y uno dice bueno pero pero este personaje que de donde lo desenterraron esto que quiere decir pero después de unos dos tres días ya uno va entrando de lleno en el retiro eso es lo que dice Moisés me llevo a este pueblo a retiro lo voy a sacar lo voy a liberar de las garras de los escribas lo voy a sacar de las garras de los escribas y eso es lo que le da terror al faraón eso es lo que le da terror porque el que esté por fuera de las garras de los escribas tiene el peligro de llegar a ser libre verdaderamente porque el que deje de oír la voz de los escribas quizás quizás en una de esas vete tú a saber va a resultar que descubre su dignidad y eso no puede ser ese es el miedo terrible a los retiros espirituales ese es el miedo terrible al silencio por eso hay que mantener a la gente con la droga más suave de todas siempre encendida algo aquí en el oído ahí está el escriba diciéndote mantente en esto mantente en esto eso ya no importan las palabras estas últimas músicas que han salido ya no tienen palabra ya no tienen melodía son puro control cerebral únicamente saca a esa muchacha la de los tres o no se sabe si cuatro abortos serán cuatro serán tres saca a esa muchacha de sus audífonos de sus amigas igual de necesitadas igual de degeneradas que ella sacala sacala un rato llévala al silencio que empiece a dormir unas noches bien dormidas que coma algo sano que tenga tiempo para pensar un poco que le va a pasar a ella la voz el dolor las lágrimas las lágrimas brotan ahora se está difundiendo mucho en América en toda América he visto en muchos lugares por lo menos desde Norteamérica para abajo en mi país también un método de retiros espirituales los retiros más famosos en una época fueron los de San Ignacio después se volvieron muy famosos los retiros de cristiandad de los cursillos bueno pues ahora hay otro modelo de retiro que tiene como todos sus bondades y sus limitaciones los llaman los retiros de Emaús yo fui ejercitante de estos retiros de Emaús yo he hecho unos cuantos retiros también y entonces a uno le impresiona estos retiros los hacen en tandas que son o para hombres o para mujeres por supuesto la que yo conocí de cerca fue la de hombres donde yo estaba asistiendo y a uno como le impacta eso a mi me impacta pues yo como he sido más bien llorón una buena parte de mi vida pues el hecho de que a mi a veces se me conmuevan los ojitos y salgan las lágrimas pues no es demasiado excepcional pero hay gente que tu la ves tan dura en esos retiros y así como tan exigente y aquí que y esto que y así como pidiendo cuentas a todo el mundo y ver hombres viejos y duros con esas mejillas brillantes de llanto y todo el mundo se maravilla pero pero por qué lloran por qué lloran si ya hasta se les olvidó llorar a las monjas de clausura ya no lloran todas las monjas santas lloraban pero ya las de ahora ya no lloran bueno por qué los hombres de los retiros de Maús si lloran por qué ellos ese llanto no se los dio el retiro ese pozo de llanto lo llevaban viejo lo llevaban ya de antes lo que hizo el retiro fue permitirles permitirles sacar eso eso es el éxodo ese es el éxodo el éxodo es esa maravillosa puerta que Dios abre para que te des cuenta que no eres libre para que te des cuenta que eres esclavo entonces toda esta charla es sólo con una pregunta ¿no? y la pregunta es bueno ¿cuál era la esclavitud que tenían? una esclavitud sociológica no es no es explicación suficiente ¿por qué no hay ninguna noticia pero absolutamente ninguna noticia de ningún intento de rebelión de los israelitas antes de Moisés? ¿por qué? porque en todas estas culturas que os he recordado siempre hay intentos de rebelión los esclavos en Haití los negros en Haití se rebelan contra Francia en 1804 los esclavos del sur de Estados Unidos se rebelan y se fugan los esclavos en mi país se fugaban y se iban a poblaciones que llamaban palenques donde se fortalecían aquí nos matan si nos matan pero no volvemos a la esclavitud ¿por qué nada de eso aparece en los israelitas? no hay una explicación sociológica para la palabra esclavitud de los israelitas ni un solo conato de independencia o de huida no es un dato sociológico no es un dato económico el clamor de ellos es el pozo de lágrimas que llevaban dentro que ni ellos mismos conocían algunos se daban cuenta sin duda especialmente los levitas se daban cuenta no es casualidad que Moisés y Aarón son de la familia de Leví eso no es casualidad hay la Biblia necesitamos una vida entera para conocer la Biblia y no logramos y no se logra entonces el clamor era ese el clamor es ese pozo de llanto que tú no sabes que tienes porque vives distraído porque siempre estás trabajando porque siempre estás produciendo o estás consumiendo y por eso el verdadero retiro espiritual el verdadero entrar en desierto es llegar hasta el pozo de mis propias lágrimas acuérdate no los llantos viejos que son un punto que se disuelve en la distancia hay que llegar a los llantos nuevos ¿cuál es mi llanto nuevo? nuevo en el sentido que yo lo descubro no nuevo en el sentido de que venga en ese instante ese es un buen retiro espiritual el buen retiro espiritual es el que te lleva a ese llanto que será nuevo para ti donde tu dolor se une al clamor de Dios por tu libertad y cuál es la esclavitud que tenían estos israelitas tenemos que clasificarla en el grupo amplísimo de las esclavitudes felices esclavos felices y por consiguiente ¿qué es la Pascua? la Pascua es un despertar es un darse cuenta que yo creí que era libre y soy esclavo pero ahora que sé que soy esclavo ahora sí puedo llegar a ser libre esa es la Pascua la Pascua es descubrir al Dios que sí me ama al Rey y a quien vale la pena servir la Pascua es descubrir que ese Dios es el que tiene la victoria y que Él y solamente Él merece ser servido como dijo Francisco de Borja ya no serviré Dios que se me muera esa es la verdadera Pascua la Pascua es descubrir su victoria y por eso esa Pascua del Éxodo tiene un valor permanente porque cada vez que algo se quiera levantar contra Dios yo he de recordar quien es el único Señor y Salvador Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén 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 Amén